El fin te encalma La ternura es débil, se puede aburrir Nuestro asunto tiene una gripe conyugal Territorios tristes, lejanías que callar Cotidianamente brota un poco de dolor Algo se nos muere sin ningún control Este no es un fósil que se mete en el alcohol Sin cuidado dura lo que dura el sol El amor no basta para entrar en el umbral En la eternidad feliz que una noche prometí El amor no basta para ser el proyectil Que se clava sin salir a mitad del porvenir Y sigo aquí Se perdió el talento de saber sobrevivir Al contacto diario masticando el mismo pan Nos necesitamos y es una buena señal De que quedan restos de vieja lealtad Que me vaya un rato puede ser la solución Dejo todo en casa como protección El amor no basta para ser la solución El amor no basta para entrar en el umbral Que se clava sin salir a mitad del porvenir Y sigo aquí De que quedan restos de vieja lealtad De que quedan restos de vieja lealtad Que se acercie la solución El amor no basta para entrar en el umbral